Hola amigos, buenos días. Aquí estamos en la bahía de Tampa. Hace un poquito de frío y la marea está hoy súper baja. Usualmente está por aquí. Miren, usualmente siempre está aquí, pero realmente está bien baja hoy. Igual, son las 7 de la mañana y vamos a probar con el cabezirrojo verde. Recuerden que eso es un MAC Cristal Mino de 125 y es un Yosuri. La vara, la vara que estamos usando es la Chase Pier. Ugly Stick, Inchor Celeste de 7.6. El carrete es un Pen Fierce número 3, 6 mil, disculpe. Pues empecemos a ver, primer tiro. No. 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 Ahí está, amigos. Ahí está. Ahí está. Ahí está, amigos. Muy buena trucha esa a esta hora. Ahí está con el cabecir rojo. Pues recuerden que no nos podemos quedar con ellas, así que soltémoslas. Super, super. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.